Pero vamos con buenas noticias, hombre. Vamos a saludar al doctor Jorge Torres, director general de Izbime. Bienvenido a los micrófonos de Radio Red de RCN. Muy buenas tardes, Juan Fernando. Muy buenas tardes, Caterin. Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo y a todos los clientes. Bueno, doctor Jorge, ustedes ya arrancaron con mucho entuque, como dicen los pelados, en el proyecto de mejoramiento de vivienda. ¿En qué consiste el mejoramiento de vivienda? ¿Qué es distinto a la creación de vivienda? Ya ustedes arrancaron con ese gran proyecto, el mejoramiento de vivienda. ¿En qué consiste? Bueno, el mejoramiento de vivienda, pues nosotros con esto acompañamos técnicamente el mejoramiento de las condiciones físicas de las viviendas urbanas y rurales de todos los grupos familiares en condiciones de vulnerabilidad social y económica. Con esto, ¿qué buscamos? Mejorar la calidad de vida de los medellinenses, haciendo una adecuación integral de su vivienda. Doctor Jorge, con las buenas tardes. ¿Cuál es la meta de este proyecto para el cuatrenio y cómo vamos en la ejecución del mismo? En el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, nos propusimos como meta hacer 9.327 mejoramientos de vivienda. Actualmente, desde el inicio de esta administración, pues llegamos con ese compromiso de bajar ese déficit cuantitativo en vivienda, el déficit cualitativo y cuantitativo. En este caso, el déficit cualitativo, y a la fecha llevamos, de la meta de los 9.327, llevamos 1.100 mejoramientos. Perdón, tenemos como meta para el 2020 1.100 mejoramientos, de los cuales llevamos ejecutados 877. Eso quiere decir que ya estamos cumpliendo la meta, estamos cumpliendo lo pactado en el Plan de Desarrollo, estamos muy cerquita de llegar y vamos a superar esos 1.100 a diciembre, estamos completamente seguros. Y seguramente con esa reapertura que se ha dado, vamos a obtener los tiempos necesarios que además van a contribuir a esa faceta de la recuperación económica a través de la generación de empleo y trabajo. Aprovechamos ahí para celebrar la buena noticia que hoy nos han dado también desde la administración. Le pregunto, doctor Jorge, quienes estén interesados a este proyecto, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden vincularse a esta iniciativa del mejoramiento de vivienda? ¿Y quiénes tienen derecho? Nosotros en el proyecto de mejoramiento de vivienda tenemos dos etapas. Una es la etapa de diagnóstico, que es donde vamos y visitamos esa vivienda y miramos cuál es la necesidad o el déficit que tiene. En esta visita, pues conocemos, como les dije, todas las necesidades prioritarias, identificamos cuáles son las obras que debemos realizar en dichas viviendas. Después viene la etapa de ejecución, donde ya llegamos y ejecutamos las obras, haciéndoles todas las adecuaciones a estas familias en techos, en sanitarios, en enchapes de baño, instalaciones de redes eléctricas e hidrosanitarias, instalación del mesón de cocina, pisos nuevos, pintura, estuco, entre otras adecuaciones que hacemos. En el caso de las personas con discapacidad, las obras también permitirán mejorar las condiciones de movilidad en el interior de la vivienda. Es decir, le adecuamos, por ejemplo, la barrita en el baño para que puedan entrar al baño, puedan bañarse. Le hacemos las rampas para que puedan desplazarse en caso que tengan silla de ruedas. Es decir, vamos y miramos la necesidad de cada familia y ahí lo diagnosticamos y luego lo ejecutamos en el mejoramiento. Y le pregunto, doctor Jorge, los requisitos de quienes quieran participar también en estos proyectos de mejoramiento de vivienda, teniendo en cuenta incluso que usted nos menciona las dos categorías, las de jóvenes, la vivienda joven entre 18 y 28 años y también las de personas con discapacidad. Pero recordando que si hay otras personas que de pronto no se encuentren de esos requisitos, igualmente pueden también llenar el formulario. Pero ¿cuáles serían entonces esos requisitos para poder acceder a este proyecto? Bueno, nosotros tenemos actualmente dos poblaciones priorizadas, que son los jóvenes entre 18 a 28 años, que viven con su grupo familiar y viven en precariedad. Ahí, en este momento, estamos haciendo a través de la página de ISBIMED, www.isbimet.gov.co, las familias pueden postularse y ahí vamos haciendo la caracterización. También estamos con las personas con discapacidad, donde también estamos haciendo una caracterización. Esta discapacidad puede ser física, sensorial, intelectual, psíquica, visceral o múltiple. También adultos mayores o personas con enfermedades degenerativas. Ahí también estamos haciendo una caracterización y la idea es hacer 1.500 mejoramientos de vivienda. Entonces, en este momento estamos caracterizando a esta población. Obviamente, las otras familias, por ejemplo, las madres casas de familia, los adultos mayores y las personas que también necesitan, pues deben postularse y vamos a ir paralelamente, nos vayan llegando los recursos que están establecidos. En el plan de desarrollo vamos haciendo las ejecuciones de estas obras y los vamos teniendo en cuenta. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener estas familias? Pues primero tener que el jefe del hogar o ese joven sea mayor de 18 años. Que los ingresos familiares no superen el millón 755.506 pesos, que equivale a dos salarios mínimos. También deben vivir en Medellín, por lo menos hace seis años, tres de ellos en la vivienda a mejorar. Ser propietario, poseedor, de hecho, y uso del inmueble. No tener otra propiedad raíz. La casa debe estar en suelo alto. También es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué tenemos, por ejemplo, con los corregimientos? Que muchas viviendas están en sitios de alto riesgo. Entonces, ahí, cuando están ya inclusive determinadas como de alto riesgo por DAGRED o por, digamos, el área metropolitana que aparece en el POT con marcación de riesgo, ahí no podemos aplicar el subsidio. También, pues, tenemos que ninguno de los miembros del grupo familiar haya tenido algún otro subsidio en todo el país. Las familias deben aportar un 10%, que puede ser en mano de obra o dando los recursos económicos al subsidio. También deben tener disponibilidad de acueducto y alcantarillado. Y en caso de existir propietarios del inmueble, se deberá contar con la autorización de los demás titulares. Y, finalmente, la vivienda no puede estar afectada por embargo, hipotecas, limitaciones al dominio, entre otros aspectos jurídicos que tendremos en cuenta. Doctor Jorge, me quería preguntarle si una persona, entonces, quiere conectarse con ustedes, hablar con ustedes. ¿Quién lo guía? ¿A dónde debe comunicarse? Bueno, normalmente, cuando nosotros hacemos tres puntos de atención. Uno en el edificio Coltejer, piso 9, otro en el sector de velódromo, donde tenemos la otra sede, y otro en la Alpujar, la alcaldía de Medellín. Ahí nosotros normalmente asesoramos a las familias, recibimos sus inscripciones, sus postulaciones. Pero, pues, ahorita con el tema del COVID, con este tema de pandemia, y siguiendo todos los protocolos de seguridad, lo estamos haciendo de manera virtual, a través de la página web del ISVIMED, que es www.isvimet.gov.co. Ahí diligencian el formulario correspondiente. Nosotros en nuestras páginas, en las redes sociales, de Jorge Torres y del ISVIMED, ponemos los requisitos y cómo deben entrar. Ahí les damos, les explicamos cómo entran en caso que tengan dudas. Entonces, las familias pueden entrar a la página y hacerlo. Ahorita, con la gran noticia que nos dio el Senado Alcalde, Daniel Quintero, de la reactivación económica, pues, lo más seguro es que abramos nuestras instalaciones para que la gente pueda ir. Entonces, también es otra buena noticia. Ya vamos a empezar a iniciar como la planeación de la apertura del ISVIMED para atender a la población. A todos los... Me alegra mucho eso. Me alegra mucho eso. Y nos vamos a ir a tomar un tintico allá con usted, doctor Jorge. Un abrazo grande y felicitaciones a usted y a todo su equipo de trabajo. Cuídese mucho, señor. Muchas gracias, excelente, Iván Fernández. Saben que son bienvenidos al ISVIMED. El ISVIMED está de puertas abiertas para ustedes y para todos los medios. Muchas gracias. Así es, señor. Muchas gracias a usted.